¿Qué es eso? 1907. Extracto. Fitz James O'Brien. Era 10 de julio. Una vez que la comida hubo terminado, mi amigo, el Dr. Hammond, y yo nos dirigimos al jardín para fumar nuestra pipa vespertina. El Dr. y yo nos encontrábamos en un estado de ánimo inusualmente metafísico. Encendimos nuestras enormes pipas de espuma de mar, llenas con el mejor tabaco turco, y caminamos de un lado a otro, conversando. Una extraña perversidad dominaba nuestros pensamientos en aquellos instantes. No podíamos hacerlos viajar por los canales luminosos por los que tratábamos de encauzarlos. Por alguna extraña razón se desviaban constantemente por sitios oscuros y solitarios en los que siempre anida la tristeza. Fue en vano que, según nuestra antigua costumbre, eligiéramos el tema de las costas del este y habláramos de sus alegres bazares, de los esplendores de la época de Harón, de Arenis y Palacios Dorados. Los negros genios seguían surgiendo sin poder evitarlo de las profundidades de nuestra conversación y crecían como el del cuento del pescador que liberó uno de una vasija de bronce hasta que nublaban todo en nuestra vista. Sin darnos cuenta, cedimos a la fuerza oculta que nos movía y nos pusimos a realizar tétricas especulaciones. Habíamos hablado durante algún tiempo acerca de la proclividad de la mente humana, hacia el misticismo y del casi universal amor de lo terrible. Cuando Hammond me dijo de pronto, ¿cuál consideras que sea el más grande elemento de terror? Confieso que la pregunta me sorprendió. Sabía que había muchas cosas terribles, como encontrar un cadáver en la oscuridad. Ver, como me pasó una vez, a una mujer flotando por un río rápido y oscuro, moviendo con desesperación los brazos y una expresión de espanto en el rostro, y lanzando los gritos más terribles que llegaban al corazón. Mientras se hundía, en tanto que nosotros, los espectadores, nos quedábamos paralizados en una ventana que daba al río, a una altura de dieciocho metros. Los espectadores, incapaces de hacer el menor esfuerzo por salvarla, pudiendo sólo contemplar su última y suprema agonía y su desaparición. Un barco en ruinas, sin nadie con vida, que flota sin rumbo en el océano, es un objeto terrible, porque sugiere un enorme terror, cuyas proporciones están ocultas. Pero entonces, por primera vez, se me ocurrió que debía haber una personificación del miedo más grande y dominante. ¿Qué podría ser? ¿A qué conjunto de circunstancias podría deber su existencia? Confieso, Hammond, le respondí a mi amigo, que jamás había pensado en eso, que debe haber algo más terrible que cualquier otra cosa. Puedo sentirlo. Sin embargo, no puedo siquiera comenzar a intentar ni la más vaga definición. —Me pasa un poco lo que a ti, Harry —respondió—, siento que mi capacidad para experimentar el terror es mayor que cualquier cosa concebida por la mente humana. Algo que combina una amalgama de sentimientos de temor y antinaturales que hasta ahora se consideraban elementos incompatibles. El llamado de las voces en Willam, la novela de Brogdon Brown, es espantoso. También lo es la imagen de El que vive en el umbral, en Zanoni, la novela de Bulwer, y añadió al tiempo que sacudía tristemente la cabeza. —Hay algo más horrible que todo eso. —Mira, Hammond —le dije—, dejemos de este tipo de charla, por todos los cielos. —No sé qué es lo que me pasa esta noche —respondió—, pero en mi cerebro dan vueltas todo tipo de extrañas y espantosas ideas. Siento como si pudiera escribir una historia como las de Hoffman esta noche, si mi fuerte fuera la literatura. —Bueno, pues si nos vamos a poner Hoffmanescos, yo me voy a la cama. —¡Qué bochorno está haciendo! —Buenas noches, Hammond. —Buenas noches, Harry. —Dulces sueños. —Y que tú tengas pesadillas de genios, demonios y hechiceros. Nos separamos cada uno a nuestra propia habitación. Me desvestí rápidamente y me metí en la cama con un libro, como es mi costumbre, en el cual leo hasta quedarme dormido. Abrí el volumen en cuanto puse la cabeza en la almohada y de inmediato lo arrojé al otro lado de la habitación. Eran las historias de monstruos de Gaudon, una curiosa obra francesa que hacía poco había mandado traer de París, pero que, en el estado mental en el que me encontraba, era todo menos una agradable compañía. Decidí dormirme de inmediato, así que le bajé al gas hasta que no quedó nada más que un diminuto punto azul en lo alto del tubo y me dispuse a descansar. La habitación estaba en completa oscuridad. El átomo de gas que quedaba encendido no iluminaba una distancia superior a cinco metros a cinco centímetros en torno al quemador. Desesperado, me puse el brazo sobre los ojos, como para dejar fuera incluso la oscuridad, y traté de no pensar en nada. Fue en vano. Los espantosos temas que había mencionado Hammond en el jardín seguían surgiendo en mi cerebro. Luché contra ellos. Levanté murallas de pensamientos vacíos para evitarlos, pero seguían persiguiéndome. Mientras estaba acostado en la cama, quieto como un cadáver, en espera de que, mediante una perfecta inactividad física, se aclarara mi reposo mental. Ocurrió algo espantoso. Algo pareció caer del techo, directo sobre mi pecho, y sentí dos manos huesudas cerrarse sobre mi garganta, tratando de asfixiarme. No soy un cobarde y tengo considerable fuerza física. Lo inesperado del ataque, en lugar de paralizarme, puso en acción cada nervio de mi cuerpo. Actué por instinto, antes de que mi cerebro tuviera tiempo de darse cuenta de los terrores de mi posición. En un instante sujeté a la criatura con dos musculosos brazos y la apreté, con toda la fuerza de la desesperación, contra mi pecho. En unos segundos, las manos huesudas que me sujetaban por la garganta me soltaron, y pude respirar de nuevo. Luego comenzó un forcejeo de espantosa intensidad, inmerso en la más completa oscuridad, por completo ignorante de la naturaleza de la cosa que me había atacado tan de repente. Sentía que no podía sujetarlo, porque, según me parecía, mi asaltante estaba desnudo. Me mordieron agudos dientes en el hombro, cuello y pecho, y no podía yo dejar de proteger mi garganta en contra de aquel par de manos nervudas y ágiles que, por más que hacía, no podía contener. Era una combinación de circunstancias que requería de toda la fuerza, la habilidad y el valor que poseía. Por fin, después de una lucha silenciosa, mortal y agotadora, logré someter a mi asaltante por medio de una serie de increíbles esfuerzos. Una vez que lo prendí, colocando mi rodilla sobre lo que pensé sería su pecho, supe que era el vencedor. Descansé un momento para respirar. Oí que la criatura jadeaba en la oscuridad y sentí el violento palpitar de un corazón. Parecía estar tan agotada como yo, lo que era reconfortante. En ese momento recordé que por lo general colocaba debajo de mi almohada, antes de ir a dormir, un gran pañuelo de seda amarillo para usarlo durante la noche. Lo busqué atientas un momento. Ahí estaba. En unos cuantos segundos más logré atar, en cierta forma, los brazos de la criatura. Ahora me sentía razonablemente seguro. No había nada más que pudiera hacer, excepto encender la lámpara de gas y, tras echarle un vistazo a mi atacante nocturno, despertar a los demás en la casa. Confieso que sentía cierto orgullo por no haber dado la alarma antes. Entonces, deseaba hacer la captura solo y sin ayuda. Sin soltarlo ni por un instante, me deslicé de la cama al piso, arrastrando conmigo a mi cautivo. Solo tenía que dar algunos pasos para llegar a la lámpara de gas y los di con el mayor cuidado, sujetando a la criatura en una fuerte llave. Por fin, llegué cerca del quemador de gas. Rápido como un rayo, sujeté a la criatura con una mano y con la otra encendí la luz al máximo. Entonces me volví a mirar a mi cautivo. No puedo siquiera comenzar a intentar definir mis sensaciones en el instante siguiente a que encendí la luz. Supongo que debo haber gritado de terror, porque en menos de un minuto el resto de los habitantes de la casa estaban en mi habitación. Me estremezco ahora al pensar en aquel terrible momento. No vi nada. Tenía yo un brazo firmemente sujeto alrededor de una figura corpórea que respiraba y jadeaba. Mi otra mano sujetaba con todas sus fuerzas una garganta tan cálida y de un tacto tan carnoso como la mía. Y sin embargo, a pesar de sentir aquella sustancia viva entre mis manos y tener su cuerpo presionado contra el mío, en la brillantez del chorro de luz podía ver que no estaba sosteniendo nada, ni siquiera una silueta, ni un vapor. Hasta ahora no entiendo la situación en la que me encontraba. No puedo recordar el sorprendente incidente por completo. Mi imaginación trata en vano de hacer sentido de la espantosa paradoja. Respiró. Sentí su aliento cálido en mi mejilla. Trató de soltarse con desesperación. Tenía manos. Me sujetaban. Su piel era lisa como la mía. Ahí estaba, apretado contra mí, sólido como una roca, pero por completo invisible. Es una maravilla que no me haya yo desmayado ni vuelto loco en un instante. Algún fabuloso instinto debe haberme sostenido, porque en lugar de soltar aquel espantoso enigma, me pareció que cobraba una fuerza adicional en mi momento de horror, y apreté mi agarre con tan maravillosa fuerza que sentí que la criatura se estremecía en agonía. En ese momento, Hammond entró en mi habitación, a la cabeza del resto de los habitantes de la casa. En cuanto vio mi rostro, que supongo debe haber sido algo espantoso, se me acercó gritando. —¡Cielo santo, Harry! ¿Qué ha pasado? —¡Hammond! ¡Hammond! —le dije. —¡Ven acá! ¡Oh, esto es horrendo! He sido atacado en la cama por algo que tengo aquí sujeto, pero no puedo verlo. ¡No puedo verlo! Hammond, sin duda alarmado por el indudable horror que expresaba mi aspecto, dio uno o dos pasos hacia adelante, con expresión ansiosa, aunque perpleja. Una risilla audible estalló en el resto de mis visitantes. Aquella risa contenida me puso furioso. Mira que reírse de un ser humano en mi posición. Era la peor de las crueldades. Ahora puedo entender por qué ver a un hombre que al parecer lucha violentamente contra nada y pide auxilio contra una visión. Puede parecer ridículo, pero entonces mi furia fue tan grande en contra de la multitud que se burlaba que, de haber podido, los hubiera matado ahí mismo. —¡Hammond! ¡Hammond! —volví a gritar con desesperación. —Por el amor de Dios, ven acá. Solo puedo sujetar esta cosa por un poco más. ¡Me está ganando! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! —Harry —susurró Hammond, acercándose a mí. —Deja de jugar. —Te lo juro, Hammond. —No es broma —respondí en el mismo tono bajo. —¿No ves cómo me sacó de todo al tratar de soltarse? —Si no me crees, convéncete. Siéntelo. Tócalo. Hammond avanzó. Puso la mano en el sitio que yo le indicaba. Un loco grito de horror escapó de sus labios. Lo había sentido. En un momento encontró en alguna parte de mi habitación un largo trozo de cuerda y al momento siguiente lo estaba enredando y atando alrededor del cuerpo del ser invisible que yo sujetaba entre mis brazos. —Harry —dijo con voz ronca y agitada, porque, aunque conservó su presencia de ánimo, estaba profundamente conmocionado. —Harry, ya no hay que temer. Puedes soltarlo, amigo, si estás cansado. La cosa no puede moverse. Yo estaba agotado y con gusto relajé los brazos. Hammond se quedó parado, sosteniendo los extremos de la cuerda que ataba al ser invisible, enredada en su mano, mientras que ante él la cuerda daba vueltas y se entrelazaba como autosostenida, y se sujetaba con fuerza en torno a un espacio vacío. Nunca había un hombre con una expresión más atemorizada. Sin embargo, su rostro expresaba todo el valor y la determinación que sabía poseía. Sus labios, aunque blancos, se mostraban firmes, y uno podía percibir de inmediato que, aunque asustado, no estaba desalentado. La confusión que siguió entre los habitantes de la casa, que fueron testigo de aquella extraordinaria escena entre Hammond y yo, los que observaron la pantomima de Atarao, ese supuesto ser que se revelaba, los que me vieron casi desplomarme por puro agotamiento cuando mi tarea de carcelero terminó. La confusión y el terror que se apoderó de ellos cuando vieron todo esto fue indescriptible. Los más débiles escaparon del departamento. Los pocos que se quedaron permanecieron apiñados cerca de la puerta. La incredulidad seguía formando parte de su terror. No tenían el valor de acercarse a comprobarlo, pero aún así dudaban. Se mostraban incrédulos. Se preguntaban cómo podía ser invisible un cuerpo sólido que respiraba. Mi respuesta fue la siguiente. Le hice un signo a Hammond y los dos, conquistando nuestra espantosa repugnancia por tocar al ser invisible, lo levantamos del suelo, amarrado como estaba, y lo pusimos sobre la cama. Ahora, mis amigos, dije mientras Hammond y yo deteníamos a la criatura suspendida sobre la cama, puedo darles una prueba clara de que aquí hay un cuerpo sólido y ponderable que, a pesar de todo, no pueden ver. Sean tan amables de mirar atentamente la superficie de la cama. Yo estaba asombrado de mi propio valor al tratar aquel extraño evento con tanta calma, pero me había recuperado de mi terror inicial y sentía una especie de orgullo científico en el asunto y este sentimiento dominaba cualquier otro. Los ojos de los curiosos se fijaron de inmediato en mi cama. Al dar la señal, Hammond y yo dejamos caer la criatura. Se escuchó un sonido apagado de un cuerpo pesado cayendo sobre una masa suave. Las tablas de la cama crujieron. Una profunda impresión se marcó con claridad en la almohada y en el colchón mismo. La multitud que lo presenció de un grito bajo y universal y corrió fuera de la habitación. Hammond y yo nos quedamos solos. Permanecimos en silencio un rato, escuchando la respiración baja e irregular de la criatura en la cama y mirando cómo se movían las sábanas mientras se retorcía, impotente, tratando de liberarse. Entonces Hammond dijo, Harry, esto es espantoso. Sí, espantoso, pero no incomprensible. ¿Qué no es incomprensible? ¿A qué te refieres? Nunca había ocurrido algo así desde que el mundo es mundo. Dios quiere y no esté yo loco. Y no se está solo la fantasía de un demente. Vamos a razonarlo un poco, Harry. Tenemos un cuerpo sólido que podemos tocar, pero que no podemos ver. El hecho es tan inusual que nos llena de terror. ¿Acaso no existe nada igual a este fenómeno? Toma, por ejemplo, un trozo de vidrio puro. Es tangible y transparente. Una cierta naturaleza química burda es lo único que evita que sea por completo transparente hasta volverse, de hecho, invisible. No es, en teoría, imposible ser un cristal que no refleje un solo rayo de luz. Un cristal tan puro y homogéneo en sus átomos que los rayos del sol pasen a través de él. No vemos el aire, pero lo sentimos. Todo eso está muy bien, jamón, pero esas cosas son substancias inanimadas. El vidrio no respira, el aire tampoco. Esta cosa tiene un corazón que palpita y una voluntad que lo mueve. ¿Te olvidas del extraño fenómeno del que tanto hemos oído hablar últimamente? Respondió el doctor con gravedad. En las reuniones llamadas círculos de espíritus, manos invisibles tocan las manos de las personas alrededor de la mesa. Manos cálidas y carnosas que parecen pulsar con vida mortal. ¿Qué? ¿Entonces piensas que esta cosa es? No sé lo que es. Fue la solemne respuesta. Montamos guardia juntos toda la noche. Fumamos muchas pipas junto a la cama del ser extraterreno que se sacudió y jadeó hasta que, al parecer, quedó agotado. Luego nos dimos cuenta, por su respiración lenta y regular, que se había dormido. A la mañana siguiente, la casa estaba en conmoción. Los huéspedes se congregaron en el descanso, afuera de mi habitación, y Jamón y yo parecíamos leones. Tuvimos que responder muchas preguntas acerca del estado de nuestro extraño prisionero, porque hasta ese momento, nadie más, excepto nosotros, se había atrevido a poner un pie en el dormitorio. La criatura estaba despierta. Aquello era evidente por la manera convulsiva en la que se revolvían las sábanas, en su intento por escapar. Jamón y yo no nos habíamos devanado los sesos durante la larga noche, pensando en alguna manera en la que pudiéramos descubrir la forma y apariencia general del enigma. Hasta donde podíamos darnos cuenta, pasando las manos sobre la forma de la criatura, sus contornos y líneas eran humanos. Tenía una boca, una cabeza redonda, lisa y sin pelo, una nariz que, sin embargo, parecía un poco elevada por sobre las mejillas, y sus manos y pies se sentían como los de un niño. Al principio pensamos en poner al ser en alguna superficie lisa y trazar su contorno con un gis, como hacen los zapateros para trazar el contorno de un pie. Aquel plan se abandonó porque pensamos que no serviría de nada. Semejante silueta no nos daría ni la menor idea de cómo era en realidad. Se me ocurrió una brillante idea. Podíamos sacarle un molde en yeso. Aquello nos daría una figura sólida y satisfacía todos nuestros deseos. Pero, ¿cómo hacerlo? Los movimientos de la criatura evitarían que el yeso se secara correctamente y distorsionarían el molde. Otra idea. ¿Y si le dábamos cloroformo? Tenía órganos para respirar. Era evidente porque lo estábamos oyendo. Una vez que quedara inconsciente, podríamos hacer con él lo que quisiéramos. Mandamos llamar al Dr. X y, después que el buen doctor se hubo recuperado de la primera impresión, procedió a administrar el cloroformo. En tres minutos pudimos quitarle las cuerdas a la criatura y un especialista en modelado bien conocido en la ciudad, se puso a trabajar en cubrir con el húmedo, húmedo barro la forma invisible. En cinco minutos más teníamos el molde y, antes del anochecer, contábamos con una copia del misterio. Tenía la figura de un hombre, distorsionada y horrible, pero no dejaba de ser un hombre. Era pequeño, de no más de un metro veinte de altura, y sus extremidades mostraban un desarrollo muscular sin paralelo. Su rostro era más horroroso. Era más horroroso que nada que yo haya visto. Gustave Fauré, Calot o Tony Johannot nunca concibieron nada tan terrible. En el libro Un Voyage o Ilbos, Playa, de este último autor, hay un rostro que se asemeja un poco al aspecto de esta criatura. Pero no lo iguala. Tenía el rostro como el que yo imaginaría de un necrófago. Parecía como si fuera capaz de alimentarse con carne humana. Después de satisfacer nuestra curiosidad y de hacer que todos en la casa curaran guardar el secreto, surgió la cuestión de qué hacer con nuestro enigma. Era imposible que mantuviéramos a semejante horror en la casa. Igualmente imposible era que le dejásemos suelto a semejante ser por el mundo. Confieso que yo hubiera votado con alegría por la destrucción de aquella criatura. Pero, ¿quién se haría cargo de la responsabilidad? Día tras día se ponderó aquella cuestión con gravedad. Todos los huéspedes se marcharon de la casa. La señora Moffat estaba desesperada y nos amenazaba a Hammond y a mí con todo tipo de penas legales y nos sacábamos de ahí aquel horror. Nuestra respuesta era, nos marcharemos, si así lo decía, pero no nos llevaremos a esa criatura. Apareció en su casa, la responsabilidad es suya. Para aquello, por supuesto, no había respuesta. La parte más singular de la transacción fue que no teníamos ni la menor idea de lo que la criatura solía comer. Le pusimos delante todo lo que se nos ocurrió, que pudiera nutrirle, pero nunca tocó nada. Era espantoso estar ahí, día tras día, y ver revolverse las sábanas y escuchar la fuerte respiración y saber que se estaba muriendo de hambre. Pasaron diez, doce, quince días y el ser seguía vivo. Los latidos de su corazón, sin embargo, se volvían cada vez más débiles y para entonces casi habían cesado por completo. Era evidente que la criatura estaba muriendo por falta de alimento. Yo no podía dormir por las noches, por más espantosa que fuera la criatura. Era terrible pensar en los dolores que debía estar pasando. Por fin murió. Hammond y yo lo encontramos fría y rígida una mañana. En la cama. El corazón había dejado de latir. Los pulmones no aspiraban más. Nos apresuramos a enterrarla en el jardín. Fue un funeral extraño. Arrojamos aquel cuerpo que nadie podía ver a un húmedo agujero. Le regalé el molde de su figura al doctor X que lo tiene en su museo en la calle 10. Como estoy a punto de partir en un largo viaje del cual es posible que no vuelva. Escribo esta historia para dejar registro del suceso más extraordinario del que he sabido jamás. Si te ha gustado te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.